Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro, no voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado una coreo con canción y todo, pásate. Suena guay. Este es el mejor día de mi vida. Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? Han pasado cosas que podrían tener algo que ver. El agua fría de la ducha, la caída del tejado y tengo los talones en el suelo. ¡Pies planos! ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides. Lo primero, los tacones. Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos. Closer I am fine. Closer I am fine. Voy a acompañarte. Vale. ¡Guau! Esto es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran todos? Sí, a mí también me miran. Barbie en el mundo real es imposible. Si saliera a la luz, las consecuencias serían inimaginables. Sería catastrófico. No jugamos a las Barbies desde que teníamos cinco años. Nadie descansará hasta que esa muñeca esté de nuevo en una caja. Los humanos tienen principio y fin. ¡Coger a esa Barbie! Las ideas son eternas. No, no dejaré que haga un apendicectomía. Pero soy un hombre. Pero no es médico. ¿Puedo hablar con un médico? Ya lo está haciendo. Necesito un boli retractivo. No. Y algo final. No. ¡Hala, un médico! Llamad a seguridad. Es Barbie now. Es Barbie booked if you still in doubt.